Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El guionismo, pues mira, siempre me ha gustado como que escribir, me metieron la idea de leer bastante desde chavo, o sea mi madre, no es que fuera una fanática de la lectura como tal, pero a mi me empezó a llamar muchísimo la atención el rollo de la fantasía, la ciencia ficción escrita, digo para cuando yo estaba chavo, pues el hecho de tener acceso al cine, al video y todo eso pues era bastante limitado. Entonces pues empecé a leer y pues la verdad empezó como a llamar bastante la atención y de ahí empieza como un gusto primero por ilustrar, o sea a mí me gusta mucho dibujar, no soy bueno, pero me gusta, me gusta. Y pues ahí pues empiezo a descubrir que escribiendo tienes una gran capacidad de transmitir tus sentimientos y tus emociones, entonces para la etapa en la que empiezas a escribir, que es más o menos por ahí de la prepa, pues estás lleno de hormonas y lleno de estupideces en tu cabeza. Entonces creo que una buena manera de irla sacando pues es escribiendo, entonces empieza como a generarse una cierta necesidad por escribir, no pensaba dedicarme a escribir evidentemente historias de este tipo, o sea empecé a hacer una novela malísima, digo como los pininos pues, y fue ya hasta tiempo después, o sea después de haber estudiado la carrera que tuve la oportunidad de irme y estudiar guionismo ya propiamente, y sí me, o sea sí me empezó a llamar mucho más la atención la estructura, o sea como tratar de contar una historia en función de una, de una forma, de un método, no, y ver después que eso, llevándolo a la pantalla o un programa de tele o lo que fuera, sí generara lo que tú estabas esperando cuando estabas escribiendo en la audiencia o en la gente que te ve, no, entonces. Exactamente, entonces me empezó a llamar mucho la, mucho la atención y me puse a escribir y escribir, 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 escribir. Ah, excelente. Pero bueno, una cosa es, como tú dices, estabas en la prepa, escribías para desahogar tus, liberar tus hormonas, pero en qué momento sabes qué, yo me voy a rifar por esta vía, a lo mejor pensaste en ser doctor, veterinario, arquitecto, no, 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 yo quiero nada de eso, yo quiero dedicarme a la cuestión de ser guionista, productor de cine, yo quería ser músico, o sea, yo toco la batería desde los 3 años, 13 años, 3 años, no mames, desde los 13, no mames, desde los 13 años toco la bataca y mi sueño así más grande era volverme en músico, o sea, convertirme en músico. Aquí en Tuxla, pues toqué en un par de bandas, entonces mi vida era la música, cuando estaba por terminar la preparatoria, pues era de ver ahora qué vas a hacer de tu vida y todo ese rollo. Busqué irme a Berkeley, a estudiar allá, y toda mi familia me mandó al diablo, o sea, me dijeron que iba a morir de hambre, que estaba yo loco, ¿no? Y me acuerdo, fue el último día de las inscripciones, yo estudié en el TEC de Monterrey acá, entonces el paso a la Universidad del TEC, pues es directo, ¿no? Entonces me acuerdo estar en la oficina aquí de, no me acuerdo, como en una administrativa, con los planes de estudios de las 5 carreras que habían de opción todavía abiertas, vi comunicación, dije, bueno, pues está como más, más como apegada a lo que me gusta, o sea, es una estupidez. Como me gusta ilustrar, también pasó por mi mente, o sea, estudiar diseño gráfico, me dijeron exactamente lo mismo. Y comunicación era una carrera relativamente nueva, que ofrecía como una, pues con una gran perspectiva, ¿no? O sea, igual podías enfocarte a radio, a televisión, a cine, a artes gráficas, entonces pues vi como en eso, era mucho más genérica, ¿no? Creo que ahorita ya se ha ido, gracias a Dios, se ha ido especializando más, porque la verdad sales sabiendo nada de chile molipozole, ¿no? Entonces, pues fue en ese momento que dije, bueno, pues va por comunicación, y ya evidentemente fui adquiriendo un gusto como mayor hacia los medios, pero fiel, fiel, fielmente, creo que de chavo lo que quería era ser músico. Ah, perfecto. Y bueno, sabemos que la vida de un cineasta exitoso es fotografías, discursos, reconocimientos, pero ¿cómo es realmente la vida de Henry Beryl tras bambalinas? Pues cuando sea famoso te aviso, ¿cómo es el...? Bueno, bueno, ahorita vamos para... No, no, en realidad soy un tipo bastante tranquilo, o sea, en realidad no tengo ni siquiera... Es que no soy famoso, en realidad es eso, o sea, digo, tuve la oportunidad de hacer una peli y que la peli funcionara y que los productores confiaran en mí, pero pues en realidad soy un tipo bastante normal y con mis pasiones y mis locuras como cualquier otro, digo, la batería sigue siendo como una de mis pasiones más grandes, la sigo tocando desde toda la vida, tengo una niña que toca la guitarra, entonces, digo, tengo otra pasión por ahí con ella. Pues en realidad me gusta mucho leer, escribo, sigo escribiendo mucho y pues lo que hago en realidad es mantener una compañía productora, entonces pues ando siempre buscando proyectos nuevos y tratando de hacer como desarrollo de esto, de esto, del otro, con los diferentes clientes que tenemos y pues en realidad pues soy una persona que se dedica a chambear, o sea, soy un workahólico de... Pero por ejemplo, a eso íbamos, tú eres tu propio jefe en el aspecto, dices, voy a trabajar, no sé, de enero a diciembre y luego me voy a generar mis propias vacaciones, o estás constantemente trabajando, o de repente te llevan los proyectos a tu casa, ¿cómo le haces en ese aspecto? No, o sea, tengo que trabajar, no me puedo tomar vacaciones, es muy raro, o sea, creo que en muchos años me he tomado, o cuando mucho, tres semanas de vacaciones, con tres años de diferencia entre una y otra, ¿no? No, pues porque el hecho de trabajar en medios masivos de comunicación en México es muy complicado, la competencia es muy grande, independientemente del posicionamiento que puedas tener, pues tienes que estar buscando chamba por todos lados y estar de golfa en todas las esquinas, ¿no? Entonces se vuelve como muy complicado, siempre tienes que estar como aprendiendo, viendo qué es lo nuevo que está en boga, qué viene, pues qué viene en otros países como para tratar de emular cosas similares a México. Entonces, pues es un... todo el tiempo estás en friega, ¿no? Y estás chameando y chameando y chameando. ¿Puedes parar entonces en ese aspecto? Bueno, tienes que seguirle, porque si no te come la competencia y te sales del mercado, ¿no? Entonces es muy complicado, entonces no te puedes dar como esos lujos. En la parte de cine es muy diferente porque no puedes levantar una pelita en rápido, entonces estás inmerso en otro tipo de métodos y otro tipo de formas para poderlas... para poder hacerlas, ¿no? Este, ahorita, digo, afortunadamente traigo tres... o sea, tres proyectos de cine que ya están avanzados para filmar este año un par de ellos. Entonces, por ese lado está yendo de pelo, está yendo muy bien, pero ya son proyectos que empiezas a desarrollar... que yo empecé desde antes, o sea, una de ellas es un guión ya original mío, que empecé a vender hace... pues todavía estaba yo creo que en la postproducción de Más Negro, o sea, debe de tener por lo menos unos... casi el año, ¿no? Que el guión ya estaba terminado y que empecé a mover a manera de... Una vez que terminara todo el proceso de Más Negro, pues ver si había opción de filmarla, ¿no? Entonces, digo, tienes que ir un poquito más adelante, tienes que... siempre tienes que estar fregando y jodiendo a la gente y chingándola. Entonces, en ese sentido, pues digo, las pelis son diferentes. Entonces, digo, afortunadamente me ofrecieron ya no mías, sino me ofrecieron ya dos grupos de productores diferentes otras dos películas. Entonces, eso está más chido, porque ya no nada más estás tú buscando agradable a todo el mundo y buscando financiamiento, sino ya te empiezan a caer proyectos. Y creo que tiene que ver mucho por género, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el terror, en realidad soy un gran fan de él y del suspenso igual. Entonces, pues el trabajo con Más Negro ayudó mucho, como dejar ver lo bueno y lo malo que tengo como director y, pues bueno, hay productores a los que les gusta el estilo y, pues, me están ofreciendo unas pelis por ahí. Oye, y de hecho, aquí traemos la película que sacaste, la borramos en la quinta nota. Pirata y falluquera. Sí, sí, sí. Ya clonada. Pues fue un chita, fue la de Más Negro, Más Negro de la noche. De hecho, lo que tú mencionas, se sacó en 3D. Fue algo nuevo para México. Pero, ¿hay un Henry antes y un Henry después de esta película? Sí, por supuesto. Claro que sí. Más de lo que la noche cambió mi vida radicalmente. O sea, la oportunidad de hacer esta película, puta, creo que es garbanzo a libra, como se dice, ¿no? O sea, te lo digo con toda honestidad. O sea, el hecho de que los productores hayan confiado en mí para llevarla a cabo, pues es un orgullo, ¿no? Y que hayan depositado tanto su confianza como su fe y su dinero, muchos de ellos, en un proyecto como este. Pues la verdad está súper chido. Y algo que siempre me ha gustado a mí es como innovar, ¿no? O sea, hacer cosas nuevas, independientemente del gusto o no de la gente. Pero me gusta siempre meterme a proyectos que son muy complicados o que tienen siempre una mezcla ahí rara entre que nadie, no todo el mundo se aventaría a hacerlos y que tu porcentaje de riesgo por lo general es alto. Entonces, esos son los proyectos que me gustan, me llaman mucho más la atención, ¿no? Y Más Negro, pues un proyecto que a mí en lo personal, desde que comparamos los derechos, pues me tardé ocho años de mi vida, o no, casi nueve años en poderla filmar, ¿no? Entonces, puta, pues imagínate el dinero que inviertes ahí, o sea, tiempo. Y afortunadamente, y eso sí, gracias a Chema y a Marco Polo y a Leo, pues la peli se pudo hacer. Y el éxito, pues ahí en realidad está, pues más en la gente que creyó en el proyecto como tal, a la gente que nos criticó y que nos hizo pomada, pues igual, ¿no? O sea, nos ayudó a que nosotros como realizadores crezcamos cada vez más, veamos cuáles son nuestros errores y tratar de enmendarlos en los siguientes proyectos. Y te digo, el éxito, pues en realidad es un agradecimiento a la gente, porque fue al cine, confió en ella, independientemente de toda la que dice que es una mierda, pues también hay mucha gente que le gusta mucho, ¿no? Entonces, por ese lado, pues la verdad, digo yo, yo, pues más que agradecido a la gente que la fue a ver y que contribuyó con nuestro cine y afortunadamente a la peli le fue muy bien. ¿Sientes cómo el tiempo se detiene, Becker? Ya descanse, señora. Ay, yo no puedo creer que mi tía Ofelia esté muerta. Aquí está contenido lo que es la herencia, los bienes materiales de doña Ofelia, su casa, cuidar y procurar a Becker. Ellas son mis amigas Evangelina, Pilar, María y Victoria. De no tener casa, de dinero, ahora tenemos dinero, una mansión. Hay lugares muy tétricos aquí, ya se irán acostumbrando. Es de que lo mataron, no saben lo que han hecho. No lo saben. ¡Ayudadme! En tu cuarto, tu tía. Mi tía está muerta. No la pueden estar viendo. ¿Usted cree en fantasmas? No. Entonces, para usted no hay explicación posible. Solo es un gato. Ese es el problema, es que no solo es un gato. Lo sé. ¿Quieres nadar conmigo? Y bueno, hay muchos amigos que nos están viendo y tengo entendido que tenemos aquí en Chiapas. Ahora hay mucho apoyo a los cineastas locales que nos están apoyando en algunos eventos. Hay algunas escuelas que ya manejan la carrera aquí en Tuxla. ¿Qué le dirías a ellos para que se hayan escenado los motivos a seguir en esto? ¿O no saben qué? Mejor dediquenme a otra cosa porque aquí no se puede. No, claro que sí. Al contrario, pues tienen... O sea, el chiste de... Pues de este medio es que tengamos competencias, que tengamos más ideas. La generación de proyectos y de países es una necesidad. Es un entrenamiento fino, es puro. Y creo que todo aquel que tiene una idea o una historia que contar merece la oportunidad de hacerlo. Tal vez pueda ser mucho más complicado. O puede ser muy complicado. En este caso, me tomó 8 años y me va a dar a ser más negro. Pero pues igual y con un poco de suerte te puede llevar menos tiempo. Pero no hay que desistir. Es una especie de carrera de resistencia. Es bien difícil. Y tienes muchas ganas de levantar la toalla mil veces. Pero orientarla a la... El de ya no levantar la toalla mil veces. No va a encargar cosas. Esto no está, no está padre. Y eso es un poquito ser prestado. Y ser este... Tener muchas confianzas en tu historia, en tu proyecto. En lo que quieres hacer de... De tu vida es ser como un realizador, como un fotógrafo, un director, un productor. Lo que quieres decir es que no... Que no les hagas al paro. No nos va a inspirar. Te va a costar mucho rechamo. O sea, hay mucho... O sea, tal vez mucho más tiempo de que de repente queremos invertir. No, pues todos... Todos nos han perdido. A veces no queremos poner el esfuerzo, ¿no? Pues es que al final de cuentas nos acostumbran todos a tragar a rechamos. Sí. Entonces lo más importante es que puedas comer, ¿no? Claro. Y si tienes... Si eres una persona de familia, pues también tu familia tiene que tragar. Entonces, pues, digo, se vuelve... Según un tema de raro, ¿no? Entonces, de repente es mucho más fácil intentar dejarlo. Y este... Que seguirle... Si te refieres con un testado y seguir testado y seguir... Estaba echándole ya la chama. Por una persona no se te cansa. Claro. Pero creo que la recompensa al esfuerzo y a la espera, por lo general, y no nada más en el caso, porque en el caso de todos los que han esperado mucho tiempo para hacer... un proyecto de cine, que es bueno. O sea, sea con éxito o menos éxito con magna que en box office y box office. Pero el hecho de poder tú plasmar tu idea a hacer tu obra es triceless. O sea, si tú tuvieras la posibilidad de regresar el tiempo, ¿cambarías algo o te gustaría que pudiera llegar a esa fuente de la pieza? Me gustaría llegar al mismo punto, pero que evitaría hacer otras cosas. Este... No, pero ¿por qué? Creo que... Creo que ninguna de las decisiones que he tomado, ni en los proyectos que he hecho o diría, no, no lo haría. O sea, al final de cuentas, todo te va a dar una experiencia en la vida. O sea, creo que... Creo que la primera... La primera vez intenté hacer más negro, si lo hubiera hecho en la forma en la que se tenía planeado, pues bueno, hubiera sido un poquito más... más complicado el resultado. Hubiera sido otro, independientemente de que te guste o no la peli, pero hubiera sido una cosa diferente. Entonces creo que tendría que esperar a tener un poquito más de conocimiento, sin más racón para poder hacerla. Y seguramente no hubiera eso. Entonces, digo, también esa espera, al final de cuentas, acaba remunerada, no sé, en mi caso, en el chico, pues en ser el primer edificio en el clima de 3D. Sí, es eso. Bueno, pues excelente, Jerry. Te agradecemos y pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la otra sesión de Un Pozón Cono. Muchas gracias también. ¿No vas a tener pozo? Sí, no vas a tener pozo.